Hola, soy Ani Caballero Maya, tengo 26 años, soy Ancalchina de la provincia de Casma, soy comunicadora social de profesión y me dedico a realizar labor social, proyectos educativos y nutriciones de la región Ancash. Cuando me encontraba estudiando comunicación social en la Universidad del Santa, es donde tomé la iniciativa de crear una organización social en mi provincia de Casma y es de ahí donde comenzamos a desarrollar diferentes proyectos sociales, de nutrición y desarrollo social, entonces es de ese motivo que nosotros comenzamos a tomar impulso para que exista lo que es la participación juvenil dentro de esta provincia de Casma. Actualmente estoy viviendo en Los Chimbote, aquí en la provincia, dentro de la provincia del Santa, pero toda mi vida he vivido en lo que es la provincia de Casma. Ahora, Ani, ¿cómo ha sido tu vida antes de iniciar esta aventura? Bueno, es una joven que en realidad siempre he estado metida con el tema de labor social desde pequeña, he sido dos veces alcaldesa en el colegio, siempre me ha gustado lo que es incentivar a los jóvenes en su participación, pero soy una joven que, bueno, creció con su familia, siempre realizando labor social desde casa, desde familia, entonces es de ahí donde tomé impulso para poder desarrollar actividades. Siempre he estado metida en lo que es temas de juventudes, desde el colegio, temas escolares y, bueno, tomé la iniciativa de estudiar comunicación social, donde también de una forma u otra me lleva a lo que es hacer proyectos de desarrollo social y es donde comencé esta bonita historia de poder ayudar al más necesitado. Importante la labor que hacen ustedes los jóvenes, porque si bien es cierto, muy poca participación de los jóvenes existe en el tema de las ayudas sociales, o si las hay es por, digamos, fechas específicas, Navidad, por ejemplo, ¿no? La participación que ustedes tienen es constante. Sí, desde que nosotros fundamos la organización en el 9 de junio de 2015, desde ahí no hemos dejado de trabajar hasta actualmente, ese año ya cumplimos 6 años trabajando en esta organización, es por eso que nosotros hemos captado mucha gente que nos apoya, justamente hace unos días los chicos han salido casa por casa en la provincia de Casma a recordar todo lo que son víveres que la gente es vulnerable, y la gente los apoya, los reconoce, y ya saben y se identifican con nosotros porque nosotros venimos haciendo una labor social ya 5 años, entonces es donde nosotros nunca hemos dejado trabajar. Todos los fines de semana son entidades con nosotros, porque de lunes a viernes los chicos estudian, trabajan, y los fines de semana se dedican a hacer la labor social, a tener de alguna manera la mente ocupada, a desarrollar proyectos sociales, educativos, y están ellos constantemente participando. Bueno, aquí en pantalla dividida estamos viendo un poco la labor social que ustedes hacen. Más o menos, cuéntanos un poquito, ¿qué tan difícil es pasar a los jóvenes? En realidad al inicio, es muy difícil porque los jóvenes no creían en que los proyectos se podían desarrollar con ellos mismos, las mismas personas no confiaban, pensaban en realidad que éramos un partido político más que se está creando, y nosotros les demostramos que era una participación juvenil, una organización social que es de lucro, entonces ahí es donde nosotros continuamos captando jóvenes que vieron mediante la página del Facebook, muchas veces se critican, ¿por qué publicas las redes sociales, tu labor social? Bueno, no es mi labor social personal, es de una organización que nosotros publicamos para que la gente que nos brinda su apoyo mediante donaciones vea que realmente llega la gente más necesitada y poder captar más donadores para poder seguir ayudando. Y donde las jóvenes en realidad veían lo que impactábamos en la provincia y se iban sumando, pedían convocatorias, y actualmente por eso tenemos 40 jóvenes dentro de nuestra organización ayudando, rotando para poder llegar a diferentes lugares de la provincia. Ahora, en Casma, ¿iniciaron ahí? ¿Tienen visión de poder salir de Casma a hacer que la organización crezca un poco más? Sí, justamente este año tomamos la iniciativa de nosotros crear una organización regional. Actualmente estamos contando ya con seis coordenadores provinciales de toda la región Ancas, contamos con Yungay, contamos con Casma, contamos con Santa, contamos con Guarmey, contamos con Huaraz, contamos con Payasca. Entonces, son jóvenes que recién están entrando a lo que es el tema de voluntariado, son jóvenes limpios de política, por decirlo así, nunca han participado en política, son jóvenes que tienen vocación de servicio y están entrando a asumir cargos importantes como crear esta organización regional. Sé que no es fácil, porque ya lo he vivido con una organización provincial, sé que el reto es grande, pero yo creo que cuando un joven se compromete y tiene la visión y la vocación para servir, nada es imposible. Nuestra organización actualmente se va a llamar Colectivo Regional Ancasino y vamos a lanzarlo para que en realidad ocupe toda la región Ancas y poder trabajar en diferentes sectores. Si bien es cierto, el tema político está desligado totalmente, pero quizás estando ya o perteneciendo a una organización, empiezas a conocer un poco más el trabajo estructural que debe existir dentro, en este caso, de la organización, pero también esos contactos que debes tener con entidades del Estado para que generen mucha más ayuda. Cuéntanos un poquito desde ese lado. Sí, claro que sí. Yo siempre he considerado que los jóvenes, junto con las autoridades, deberían trabajar de la mano para el bien de la comunidad. Lamentablemente eso no pasó en la provincia de Casmas, nosotros nos cerraron la puerta a la municipalidad. Sin embargo, aquí en Euchimbote sí hemos podido conversar con el gerente, nos han abierto las puertas para poder trabajar y así lo vamos a hacer en diferentes municipalidades de toda la provincia. ¿Por qué? Porque la idea es esta. Justamente el día de hoy que nos reunimos con algunos dirigentes, nos dijeron, ustedes como jóvenes van a ser nuestros aliados para escuchar nuestras necesidades y juntos llegar a la municipalidad para que puedan resolver las pandemáticas que tenemos como sector, como asentamiento humano. Y es justamente donde mucha gente piensa, ¿no? ¿Por qué están haciendo alianza con la municipalidad? Porque ellos tienen la logística. Nosotros tenemos las ideas, los proyectos, pero ellos cuentan con logística y el compromiso de poder trabajar por su comunidad, porque por algo son elegidos, ¿no? Nuestras autoridades. Pero, a ver, el año pasado nosotros hemos trabajado con Yaután, con la alcaldía de Yaután. Trabajamos coordinadamente, apoyamos a un sector que es Nuevo Calde, que es el más alto y alejado, y el que descubre que más pobreza es su distrito, y trabajamos coordinadamente, ¿no? Y esfuerzo que tenemos que hacer siempre y cuando una alianza donde trabajemos juventud, sociedad y municipalidad para poder trabajar coordinadamente y articuladamente, sobre todo. Entrelazar quizás esas diferencias, dejarlas de lado, y empezar a vivir o experimentar dentro de lo que es el trabajo de una entidad, el trabajo de una organización, que obviamente puede, trabajando articuladamente, llegar a muchas más personas, a sectores que quizás entidades del Estado no llegan con la facilidad, ¿no? Entonces ustedes, a través de la organización, también están buscando esos nexos para poder llevar ayuda o implementar proyectos en sectores muy alejados. Justamente es donde nuestro trabajo es ahí. Llegar al lugar más alejado del distrito de Nuevo Chimbote, de la provincia de El Santa, de diferentes provincias de Ancach, para conocer la realidad. Nosotros somos mucho de campo, recorremos los integrantes humanos, recorremos con los dirigentes, caminamos, conocemos, vemos la realidad, porque así hemos trabajado en la provincia de Casma, y es donde nosotros buscamos organizaciones aliadas a nivel nacional e internacional que respaldan nuestro trabajo. No es de ahora, es de cinco años, ya son seis años trabajando, y ellos respaldan, nos apoyan con donaciones, pero para eso nosotros tenemos que conocer la realidad, la problemática de cada sector, para poder nosotros también ser aliados con las municipalidades, con el gobierno regional, para que escuchen la problemática y sepan que existen pueblos pequeños que carecen de necesidad y que carecen de apoyo, y entonces es donde nosotros queremos buscar la alianza correspondiente para poder llegar ahí. Importante, más participación de los jóvenes. Exacto, participación de los jóvenes y sobre todo que también podamos seguir trabajando de la mano con las autoridades, porque es su labor. Por favor, lamentablemente existen autoridades que no trabajan con los jóvenes, con las naciones sociales, pero nosotros lo que buscamos es que existan autoridades o también existen autoridades que en realidad sí le dan las puertas abiertas a los jóvenes para seguir contribuyendo en el desarrollo de la provincia, porque en realidad, si tú te das cuenta, la comunidad a veces no llega siempre al municipio o no llega a las autoridades regionales, buscan quién puede ser su aliado y a eso se acercan con sus proyectos por años, entonces nosotros lo que buscamos es en realidad que trajemos organización, asentamientos humanos, dirigentes y municipalidades para poder trabajar en conjunto. ¿Cómo se ven ustedes de aquí a cuatro o cinco años? ¿Cuáles son estos objetivos a largo plazo quizás? Nosotros nos vemos como una organización ya en todas las provincias y por sí y con un plan de trabajo siempre sin salirse del objetivo principal que es beneficiar a todos los sancachinos. Si Dios quiere, hasta dentro de cinco años nosotros podemos lograr la meta de poder beneficiar a varios sancachinos de diferentes provincias, pues genial. Lo que sí tenemos como mente y como sueño y como objetivo principal es poder llegar a todas las provincias de cada rincocito de Ancach llevando nuestra ayuda y poder seguir trabajando articuladamente con las autoridades que deseen y seguir apoyando el proyecto que nosotros tenemos en mente como jóvenes. Finalmente, te dejo las cartas para que invites a todos los jóvenes edades, de repente hay un margen de edad o todos pueden participar. Todos los jóvenes que quieran unirse a esta nueva organización que vamos a crear, el colectivo regional Ancachino, pues están invitados. El día sábado hacemos la presentación oficial por la fanpage, así que los invitamos a todos los jóvenes. Un abrazo y gracias por la entrevista.